Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a explicar en este video cómo utilizar los símbolos de forma correcta. Me han llegado muchas consultas sobre los símbolos que yo publico, en especial sobre los símbolos, porque a veces dicen que son muy rápidos o que pasan muy rápido y no lo alcanzan a notar o que dan cosas inconclusas. Pero este es el punto. El punto es que el uso de los símbolos se combina también con las velas, pero los símbolos y las velas no son nada sin el subconsciente. La magia se produce a nivel subconsciente. El subconsciente es más del 90% de nuestra mente. Por lo tanto, cuando nosotros no nos resultan las cosas o no nos resultan los símbolos, no nos resultan los rituales, mandamos a hacer trabajos y no nos resultan, es porque no estamos usando nuestro subconsciente de buena forma. Y cómo se elabora o cómo se hace crecer el subconsciente en cuanto a la parte mágica. Yo les cuento un poco de mi historia. Yo partí haciendo un ritual de amor experimental hace más de 20 años. Y por lazos de tiempo he dejado el tema mágico de un lado y he vuelto nuevamente. Pero el tema en sí es que los últimos seis años de mi vida he desarrollado mucho el subconsciente. Y lo empecé a desarrollar de una forma bien extraña, durmiendo siestas y viendo qué podía haber más allá antes de quedarme dormido. Empecé a practicar eso y empecé a practicar lo que se llama la meditación. Esto lleva a practicar y lleva muchos días en que tú lo hagas. Y eso hace que comiences a explorar tu subconsciente, comiences a explorar tu parte más grande de tu mente. Que no se usa mucho, la usamos todo el día con nuestro cuerpo, con nuestras reacciones automáticas. Pero no la usamos mucho a voluntad, especialmente en el sueño. Por ejemplo, cuando se me presentó una entidad sumeria, lo que hizo la entidad en mi subconsciente fue hacerme tragar un símbolo, un síguilo. Y eso es porque el síguilo lo tenía en mi subconsciente. Y esto llega al punto del poder de la atención. El poder de la atención de cómo tú le prestas atención a algo y cómo lo retienes en tu mente. Por eso a nosotros los humanos nos bombardean de publicidad que repiten y repiten y repiten. Porque por medio de la repetición, esas publicidades quedan grabadas en nuestro subconsciente. Aunque nosotros no le estemos prestando atención. Lo mismo pasa con el entrenamiento subconsciente para activar síguilos y para que los rituales que hagamos funcionen. Puesto que al estimular el subconsciente o al estimular el crecimiento de la voluntad dentro del subconsciente. Y quiere decir que cuando tú estés soñando, por ejemplo, puedas controlar lo que estás sintiendo, ya sea al momento en que estás despertando o al momento en que te estás quedando dormido, produce efectos mucho más rápidos y produce que se vayan produciendo sincronicidades en tu vida. Cosas de yabús, cosas que no tendrían por qué pasarte y pasan. Cosas extrañas, pero que son muy buenas, que significan que vas por ese camino correcto. Hay cosas muy simples que te pueden pasar si entrenas bien tu subconsciente. Y hay cosas que ni siquiera tú podrías creer que se pueden lograr con el subconsciente. Y eso se basa en las creencias que tú tienes. Porque tú vives en una zona de confort, en una burbuja. Y la única forma de expandir tu mente es saliendo de esa burbuja a través del conocimiento y llevándola a práctica ese conocimiento. Por ejemplo, yo te recomiendo que leas, que escuches el libro de El Poder del Pensamiento y Magia Mental, que tú si colocas en YouTube, Magia Mental o El Poder del Pensamiento en YouTube, te aparece el audiolibro. También está gratis para descargarlo y te va a ayudar mucho en tu crecimiento de tu subconsciente. Esto no es una cosa que sea de la noche a la mañana. Esto es algo que va por mucho tiempo para que tú puedas lograr resultados. Hay personas que se les da más rápido. Hay personas que vienen con eso de nacimiento. Pero es un trabajo constante. Por eso hay personas que no les resulta nada porque usan solamente el consciente. Y con utensilios materiales como dibujos, velas y utensilios, objetos, no logras nada sin el subconsciente, sin el poder del subconsciente. Entonces, ese es mi mensaje para ustedes, amigos. Así que cualquier duda me la dejan en los comentarios. Saludos, amigos. Saludos, amigos.